Le damos la bienvenida de ya me dijeron es la jugadora de golf del momento Ya está con nosotros, lo estás viendo en pantalla, fuerte el aplauso, Rosario Zaldera Bravo Rosario, bienvenida Bien, muy bien, muy contenta Bueno, cerrando en 2021, único se puede decir o no? Único, impresionante, es más, de hecho estoy pensando en tatuarme en 2021 Habla, apa, ¿qué porcentaje es el tatu? Vuelvo de las vacaciones y ya me lo hago Bueno, campeona de Mendozina, tremendo año y además doble título profesional ¿De abogacía y de banía? Sí, sí, bueno, es doble Doble título Completito, no, tranquilo ¿Cómo? 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 ¿Pero cuándo dormís? ¿Eh? Te sacan la punta Te sacan la punta Porque además tiene 27 años, chicos, yo le iba a pedir que se retire La despedimos con un fuerte aplauso Gracias por todo Ro, 27 años y dos carreras Jugás y te destacaste en este deporte ¿Hacés algo mal? No Decime que sí, por favor Sí, está la dieta Por favor Qué impresionante, arrancaste muy chiquitita me decías Muy chiquita, desde los 10, hace 17 años ya que juego ¿Por qué llegaste al deporte? Digo, porque no es un deporte por ahí tan común Tal cual, siempre digo, si no fuese por mi papá Que fue el que me llevó y el que me incentivó Creo que es un deporte muy difícil de arrancar solos Claro ¿Y perdiste ahí nomás? Digo, ¿te copaste de chiquita o costó un poco? No, de chiquita me copé Justo una amiga arrancó conmigo y nos enganchamos las dos Después ella dejó y yo seguí Bueno, 17 años de carrera, digamos Los premios Warpe, así es 14 que los entregaban Volvieron y además lograste en golf Sí, la verdad, todavía no lo puedo creer Estoy ahí media helada Claro, por eso lo de un 2021 tan importante Estoy para de enseguida A mí me encantaría que me tire Ahí está el premio, mirá Ahí está Cuando dijeron tu nombre, ¿qué onda? No le podía creer Primero es como que mucha gente Fue en el Estadio Malvinas, muy grande Ah, muy grande En el área de la Caragua No ha habido nunca Impresionante, muy grande Y además una linda ceremonia y todo Sí, muy bien organizado Y una vez que estás ahí arriba del escenario Te entra el tembleque ¿Y tuviste que hablar? No, por suerte, gracias a Dios Es como agarrar la estatuilla Gracias por todo ¿Tenías el discurso o no? No, no, no Nada Ni siquiera Más, de hecho, cuando estabas en talio Me dijo ¿A vos te llamaron para besarte que habías ganado? No le digo, ni idea Ah, porque estamos todos iguales Entonces era, todos estábamos en igualdad Claro, claro, claro ¿Cuántos golpes metiste en la última partida? La final, digamos Porque es menos cantidad de golpes La campeona Claro, el que hace menos cantidad de golpes Gana Y el último que gané fue el campeonato del club Que hice cuatro más Y par de canchas Y ahí se juega una modalidad distinta Que es match Que vas mano a mano con otras jugadoras Perfecto Lo del handicap ¿No lo explicás? Digamos que es el nivel que tiene cada jugador Claro El handicap Lo que yo le explico a la gente que me pregunta Que no entiende mucho Es como una ventaja Que la cancha le da a los jugadores Ajá Mientras mejor sos Menos ventaja te da la cancha Es la cantidad de errores que vos podés cometer Porque uno juega contra la cancha en realidad Contra la cancha Más allá de que hay otros oponentes Vos podés jugar solo, digamos Y te vas mejorando con menos golpes Para terminar el circuito, digamos Claro, tal cual Cada cancha tiene un ideal de golpes Que vos tenés que hacer Y vos siempre competís contra ese ideal ¿Hoyo en uno? He hecho dos hoyos en uno Una vez con mi papá Que no veía nada Así que le dije Papá, hice hoyo en uno Te queríamos contar que fue tu viejo Que tenía un amigo Que la chiva ahí Como el señor Bird Fuiste vos y tiró Ese fue el primero El primero Y el segundo Fui a practicar una cancha en Buenos Aires Que había un torneo sola El día de práctica Y nada, llamé a mi mamá Mamá Hice hoyo en uno Pero estoy sola Ay, Dios mío Es como una sensación media loca Sí, muy loca Te agarré una emoción Además Es a lo que aspirás siempre Claro Y por ahí hace 17 años que juego Y solo dos veces lo he logrado Para explicar lo que es hoyo en uno Claro ¿Qué pasa? En las canchas de gol Hay hoyos en los que tenés que hacer Cinco golpes Cuatro golpes O tres golpes El hoyo en uno Es cuando en el que tenés que hacer Tres golpes Hacés uno solo Claro Desde el T de salida Desde la zona de inicio Al final Hacés un solo golpe Tirás y tú Cade Que es pura suerte Claro Claro Hay como ¿Cuántos tipos de golpes hay? Está la salida Que es muy técnica Que es la que se hace El tiro fuerte Que nos lo explique Si trajo los palitos ¿Te parece? ¿Te parece? Nos paramos Nos paramos Hay varios palos En la bolsa Podés tener como máximo 14 palos Ah, bien Y son distintos Todos distintos Dependiendo del golpe Que haga falta Claro Vos vas con este golpe Che, la que no sabe nada Sí, sí, sí Vos vas con este golpe Son palos Y cada palo Tiene acá en la base Un número Sí Perfecto El número que tiene Es justo el paterno Pero el número que tiene Es la altura que le va a dar Y el largo Bien ¿Esas son pelotas profesionales? Sí, sí Por supuesto Claro, obvio Le agradecemos a la hija de Tini Que nos permitió jugar con sus pelotas Dependiendo de la superficie Es la bola Bien Ahí está Bueno, vení Para salir ¿Qué sería? Para salir ¿Qué se recomienda? El drive Que es el que tiene la cabeza más grande Y es el que nos da mayor distancia Bien, perfecto ¿Cómo sería? Este sería el más próximo anual No No, está el drive Y después vienen unas maderas Que es parecido al drive Y después hierro 4 Que es el que pega más largo Y más lejos ¿Decías que dice M4? Que hay una gran Es la marca Gracias por el chivo Estaba vendido ese limón Decías que hay 14 palos 14 palos Los permitidos Pero vos podés tener No sé, un montón más Y vos elegís Hay un montón más Y el máximo de palos Que vos podés llevar En tu bolsa son 14 Podés llevar más en la bolsa Según lo que quieras conveniente Claro Máximo 14 Si querés menos, menos Perfecto Bueno, mostrame Cómo sería el primero Lo importante es la empuñadura Que es la forma en la que se agarra Sí Es ahí Sí Y este dedo lo apoyo acá atrás Medio complicado Más arriba Más arriba Acá No Estos dos Y ahí Ah Ah En el huequito que deja, claro Tiene su... Ay, es como un enganche Es muy difícil Es como un enganche Es como un enganche Perfecto Auxilio Chicos, le pegué la palabra Listo Mátenme al otro ¿Qué? Ya es incómodo agarrar el palo Es incómodo agarrar el palo Es difícil Y después lo importante es Que los pies estén alineados Con los hombros Con la cadera y los hombros Ah, ok O sea, si yo me pongo así Y me imagino una línea acá Es la misma línea que están acá en los hombros Perfecto Ah, ok Y es con lo que yo apunto el objetivo Bien Esta línea imaginaria que yo tengo Es la que apunta el objetivo Ese objetivo que sosita Se la quiero dar en la cabeza Siempre la apunta sos ¿En qué fue? El béisbol que casi Decapitás el cámara El béisbol y también otro Taekwondo Taekwondo Así que ojo con el golpe Bueno Sí La importancia de la respiración Podés probar con la roja Sí Antes de golpear, ¿no? Pero es Así, tac, seco Claro Porque yo me voy al hockey, ¿entendés? A la turraca se va esa A la turraca Bueno, bueno ¿Para qué me invitan? Decime Es un poquito con el flexionado Y saco cola Así tal cual ¡Ay, qué natural! Ahí está para la foto ¡Qué casual, reina! Y entonces ¿Sí está bien? Perfecto ¿Cómo? Primero una prueba ¿Se hace o no? Una prueba Sí, se hace lo que se llama Un swing de práctica Exacto Que se hace al costado ¿Ves? 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 Re estudiado Sí Al costado de la pelota Acá, tuc Sí Como para probar ahí, tuc Cuidado que no tenemos arquero ahora ¡Ah! Que no quiero arquero Quiero arcelar Está enojadísima Que practicaba horno Porque tengo entendido Que cuando uno está aprendiendo Se hace mucho lo de la salida Sí Se practica la salida O sea, solamente el golpe de salida Sí Se practica mucho Eso no Y lo ideal es que Que hagas un swing de práctica Y le pegas a la pelota Porque hay un ritmo Que vos tenés que seguir Claro Ah, bien, bien No puede estar una hora Claro, no, no Bien, perfecto Importancia barra rol del caddy ¿Está bien dicho? Del caddy Muy importante Es como Chicos, me va a dar clases hoy, Nato Sí, sí, sí ¿Cómo sabe de gol? Sí Pensaba que no era el banque Tengo una idea Que es el Nato Pikachu Teneme acá Sí No es entrenador Trabaja en el equipo Rol Importancia del caddy El caddy Es muy importante A mí justo particularmente No me gusta llevar caddy Mira Pero porque voy mucho conmigo misma Me gusta yo llevar el carrito Me ayuda a ir concentrada Perfecto Pero está bueno alguien de confianza Que te aconseje con el palo Que te diga Vas bien Que te ayude Pero es la asesoría Mediante el palo Claro, mediante el palo y también Te recomiendo este O date pasa el palo Que tenés que No, no Siempre la decisión es del jugador Perfecto Y lo que sí ayuda del caddy Es que te vaya empujando el carro Fundamental Fundamental Claro, claro, claro Pero todos tienen caddy No, todos no No De qué depende Paren chicos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que quiero armar un ojo Quiero armar un ojo Pero la zona del ojo Se llama green Se llama green Perfecto A ver, quedate ahí Yo voy a tener que Pará, pará ¿Te vas superando Caddy y Día más o no? Pero en el green Para dónde En el green Con ese se le golpea Ah, ahora sí Chicos ¿La subas jugando? ¿Te estás haciendo el dolor o no? Una vez creo que fui con Julio Nadie aprende desde una sola vez A ver, para Nato. Festejo del campeonato, ¿cómo fue? Siempre juego con amigas, así que siempre está muy cuidado. A ver, Nato, vos que sos tan avanzado. Primero, también hay swing de práctica en el green. También. Entonces es este. Claro. Me gusta la cara que tenés de jugador de golf. Sí, sí, sí. A ver. Primero observan el objetivo. Acá no hay girar el cuerpo, ¿no? No, no, no. Chicos, ha llegado el turno de Amadeo y Cirilo. Así me doy. Vamos, dos de tres. Dos de tres. Para el otro lado. Gracias. Ah, pensé que dos. Podemos mostrar a cámara mientras también... ¿Cómo se llama esto? Un ti. Un ti. Sí, es lo que... Un ti en kilo. Claro. Tal cual. Al inicio, cuando pegamos el primer golpe, usamos esto. Para que la pelota esté levantada. Perfecto. Ah, impecable. Ah, guau. Vamos a Amadeo. Vos podés. Amadeo, ojo, porque... Tengo dos hijos. Hacete el swing de práctica. Ay, me gusta eso. Es un fortudo. No, no. Fue mío, fue mío. A ver. Ah, pero casi que sí. Es que lo hiciste muy rápido. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. Como si estuvieras en un gol. Ahora la especialista que haga el... Los golpistas también. Después de que la metieron ustedes dos, me metió la presión. No, que lo haga. Es Ivana. Ahora, ya. 20-21. Que lo haga. También es parte del festejo cuando... Tranqui, si nosotros nos especializamos en arruinar carreras. Me encanta. No, tranquila. Si sos la mejor, dale. En el Open US. Open. No, no. Es el... ¿Qué estás hablando de? A ver. ¡Bravo! ¿Al que no le iba a salir? Crack, crack, crack. Qué genial, qué genial. Muy genial. Bueno, rompen. Chicos, dejen. Yo sigo todo. Pero Madeo armó ahí una cosa que después no pudo sostener. No pasa nada. Yo con dos. Bueno, me sueñan. Sería interesante que Ronos derribe, tal vez, algunos mitos. Porque uno dice, no, es difícil jugar el golf. ¿Es caro? ¿Dónde lo hago? Y podríamos eliminar todos esos prejuicios para invitar a la gente a jugar el golf. Sí, tal cual. Totalmente. Está buenísimo. Yo pensaba que era algo inaccesible directamente. No. De hecho, igual, el driving del club de campo es un driving público al que puede acceder cualquiera. El que no se puede hacer socio de un club también puede pagar el green fee. No hace falta que se haga socio ni que pague la cuota. Y palos siempre se consiguen palos usados. Claro. Pelotas usadas. ¿Es verdad que te pestan en algunos clubes palos o no? O eso es muy personal. No, eso es muy personal. Bueno, pero si se pueden comprar usados, está bueno eso también, ¿eh? Claro, obvio, por supuesto. Para poder acceder, por lo menos, para ver si te gusta y si es algo que te copa, ¿no? Tal cual, para ir y probar. Exacto. Y de hecho, igual, cuando empezás a tomar clases, siempre el profe te presta algún palo para arrancar. Genial. Ro, gracias. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte. Hemos descubierto que somos buenísimos al golf. Y me he dado cuenta que soy buena a todo. O sea... ¡Ah! ¡Ah! ¡A todo! Creo que fue la mejor perfumante de la que tuvimos de los deportes esta turma. Sí, sí, lejos. Y no, ahora en softball también casi lo más. Bueno, bien, bien, bueno en todo. Exactamente. Todos los deportes. Gracias, Rom. ¡Gracias! Gracias. Gracias.